Música Solo vamos a cortar el video Vamos ahorita a mi asiento Bueno, la mesa que se apartó Aquí con su servidor ¡Va! Espectacular, Adrián El fuego que cautiva sus sentidos Una empresa 100% mexicana Comenzamos en 10 9 8 7 6 5 4 3 4 1 3 ¡Uh! 4 4 5 4 5 9 12 12 12 13 13 14 12 15 15 16 16 17 19 19 19 20 20 ¡Suscríbanse! 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 Un sueño que he conseguido creer El ambiente hoy en el perro El ritmo de los pobres son fortuna Que la guerra pronto se acabará En el mundo al fin reinará la paz Porque no habrá miseria alguna ¡Aleluya! 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 Ya las cosas hay que grabar Aleluya, Aleluya, Aleluya ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Los los ha indicado el cielo de lisas y colores! ¡Pap некirlo! ¡Gracias! Escríbanse, ahí va ese, sigue en ruedas sociales, nos vemos en el siguiente video, adiós.